Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el Campo, Ricardo Escobar les saluda Que tal, como les ha ido, ya de lluvias en algunos lugares de El Salvador, casi todo verdad Ya empezó la época invernal, que dicen, van a sembrar primavera o se quedarán solo con postrera Bueno, ya iremos viendo eso en el camino y por supuesto al ganado llega una época muy buena para ellos Ya que la tierra producirá su alimento y eso pues será un buen desahogo también para los amigos ganaderos No estamos diciendo que ahora todo va a ser pan comidi de gratis, pero ya es una ayuda verdad Así es que nos alegra por eso y esperamos seguirles acá mostrando más videos en la medida también que podamos salir A veces la lluvia no lo permite, pero si no pues nos grabamos ahí bajo la lluvia también, eso no hay ningún problema Que es lo que ustedes van a poder apreciar en este video que he tomado de la Hacienda La Esmeralda de Don Jovel Pues la línea que él distribuye y trabaja y pone disponible para todos ustedes Línea genética de la raza Gir Así es que aquí tenemos, se genera un bonito debate entre que algunos dicen, pues Gir lechero o que es solo de carne Pues recuerden que son, se han hecho, se han mejorado la raza Gir en este caso Para mejorarle las características lecheras Así es que por eso es que se le conoce como el Gir lechero Aquí Don Jovel pues nos comenta Que si tiene animales que muchos consideran bastante caros De 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil hasta de 6 mil hasta de 10 mil Y por algunos ya están diciendo, no pues mire eso ya es mucho O a que se debe, porque algunos nos dicen que en otros países Encuentran una raza Gir pura en el equivalente Por ejemplo de unos 900 dólares ¿Saben? Aprovechando y ya que nos ven de varios lugares ¿Por qué no nos comentan eso? Hoy yo les pido un favor a ustedes amigos Ustedes siempre me dicen a mí que diga precios Pues ahora yo les pongo un reto Díganme a qué precio encuentran Y si gustan también aquí mismo en El Salvador Una buena vaca Gir de características lecheras Raza pura No encastada Sino que eso que es de las que ayudan a mejorar la genética del ato No sé si me di a entender bien Pero que nos digan ahí en los comentarios Aquí en México cuesta tanto Pueden ponerlo en pesos Nosotros vamos a hacer ahí la conversión Amigos de Guatemala Díganos también en cuántos quetzales Consiguen ustedes una Gir Pura verdad Pura con características lecheras En Honduras serían lempiras Ahí nos dicen cuántos lempiras En Nicaragua si no me equivoco son Córdobas Y lo mismo en Colombia Si nos ven de Colombia o de Ecuador también O del mismo Estados Unidos En cuántos dólares consiguen Y vamos a hacer la comparativa Y eso nos va a ir disipando algunas dudas Así es que porque sería bonito Estar bien informados al respecto Porque les digo Sentimos feo a veces que digan Que nosotros mentimos O nos queremos aprovechar Porque realmente no es nuestra intención ¿Verdad? Ni por cerca Deseamos eso Así es que no Nada más queremos Tener la mejor información posible Ayudar aquí a los amigos ganaderos Emprendedores de aquí del Salvador Que es los que tenemos más inmediato ¿Verdad? Y también que ustedes Que son compradores Pues vean las mejores opciones ¿Les parece si hacemos eso? Y en los comentarios Ustedes nos dicen Y comparamos Y aquí vamos a estar informando Trataremos de ser Lo más transparentes posible Y volviendo aquí a la hacienda Que ustedes lo vean Que lo disfruten Que nos comenten Y ahí estaremos pendientes De sus comentarios Y de si nos quieren llamar también Así que amigos Ahí los dejo Y que puedan disfrutar De este bonito video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!